Y que pasa gente, estamos en un nuevo video y esta vez vamos a hacer el desafío Obten vida o escudo con barriles de sorbo en pantano pegajoso Bueno, este desafío es muy fácil, aquí en este video les muestro como completé este desafío Si ustedes ven que no me completa la barra de progreso o no me parece que completé el desafío Es normal, ya que yo lo estoy grabando todo lo desafío antes de que aparezca Ya que mañana inicia la semana 7 ¡Gracias! 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 Esto sería todo, si te gustó por favor suscríbete me apoyarías muchísimo y nos vemos en el siguiente video ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!